José Luis de Zaragoza Hace 8 años que soy educador y administrador de cariño y tengo una pequeña guardería ¿Por qué decidiste hacer el AMC Líder? Porque estaba buscando ya hace años una formación de modificación de conducta, de calidad y en la zona que yo me muevo no la encontraba ¿Qué te ha parecido el enfoque de la comunicación canina que ofrecemos en el curso? Novedoso, práctico, revelador y muy innecesario ¿Qué es lo que te ha resultado más revelador del curso? Precisamente los conocimientos de comunicación canina y el verlos, leerlos y empezar a entenderlos ¿Tras haber realizado el curso crees que es posible la modificación de conducta desde una forma amable y respetuosa y a través de la comprensión del perro? Sí, lo sabía ya desde antes me faltaban precisamente los conocimientos para poderlo aplicar y demostrar y el ver las cosas con otros ojos que no siempre una cosa que llamamos problema de agresividad, agresión realmente muchas veces es comunicación y nos hacemos los sordos ante eso y lo tratamos de maneras no apropiadas ¿Vas a continuar formándote con nosotros en el método? Sí Nos comentas que has venido desde Zaragoza has venido muchos fines de semana ¿Te ha valido la pena hacer todos estos kilómetros y venir a este curso? Tanto que me sale corto Así que me ha merecido la pena ¿Lo volverías a hacer o lo recomendarías a otras personas? Sí, a la mayoría de todos los educadores caninos y administradores y se me ocurre un montón de nombres Sí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!